Pero seguimos celebrando. Nos vamos ahora con nuestro compañero Daniel Castillo. Él se encuentra en San Juan del Urigancho, otro punto de la ciudad. Adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal Verónica? Federico, buenos días. Nos encontramos en un colegio en San Juan del Urigancho con los niños del colegio de Medesí que están haciendo una coreografía y también quieren dar algunas palabras de aliento para la selección peruana. Que es el saludo de repente a quienes más esperan los seleccionados, el grito de los niños, de quienes más se alegran por la selección. Y miren, hasta su pequeño gareca tiene el día de hoy. Es un gareca mezclado con la padula. Es un gareca caracterizado este pequeñito también de este colegio de San Juan del Urigancho. Pero hay que ponerle un poco de sonido, de sabor a esta celebración. Y aquí están los niños con los cajones también, que el día de hoy están demostrando un poco de su talento. Vamos a escucharlos un momento. Esa es la alegría de los alumnos de este colegio de San Juan del Urigancho. Vamos a hablar con uno. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¡Arriba Perú! ¿Cuál es tu nombre? ¡Caleb! ¡Caleb, Caleb! El día de hoy, ¿en quién depositas tu fe de los 11 jugadores que salen a la cancha? Siempre mi fe en juego. Hoy, mañana y siempre, papi. Muy bien, ¡Caleb! Y Caleb mueve muy bien la pelota. Acá también hay unos niños que están demostrando su talento. Vamos a conversar con otro de ellos. A ver. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Dilan. Y cuéntame, ¿cuál de los 11 jugadores tú pones la fe? ¿Cuánto crees que va a jugar este partido? Eh... Creo que Perú va a ganar 2-0 y que La Padula va a meter los goles. La Padula. Ahí está otro que le tiene fe a La Padula. Y, mira Rafael, compañero, mira. Acá se ha declarado feriado para el sector público. El sector privado podría, digamos, también dar feriado. Pero acá en el colegio va a haber un turno especial. Solamente por el día de hoy para que vayan a ver sus partidos. Miren acá los dibujitos que están coloreando. Los pequeñitos del colegio de Merecide, San Juan de Murrigancho. La directora, ¿cómo está? ¿Cómo está? Hoy hasta el mediodía, nada más. Hoy hasta las 12, nada más, para ir a alentar con toda la garra a nuestro querido Perú. Y los niños vemos que todos se han puesto de su parte. Los papás están contentos con que el día de hoy se haga este aliento de la selección desde este punto de San Juan de Murrigancho. Así es. Todos nuestros estudiantes están muy contentos y seguros que vamos a lograr el triunfo en Qatar. Muy bien, vamos a ver, podemos hablar con el pequeño Gareca. Hola, ¿qué le tienen que decir a los seleccionados? Muy bien. Que Dios se pensaba. Después le puso la pelota a Carula, Carula le mete gol. Muy bien, está Gareca chiquitito y los alumnos de este colegio de San Juan de Murrigancho. Qué maravilla. Bueno, ya los dejamos ahí disfrutando. Todas las edades comprometidas. Ah, muy bien. Y van a ser unas horitas clase, así que concentrase un ratito para luego salir a celebrar. Claro que sí.